Números enteros operaciones Los números enteros se denotan por la letra Z Y es un conjunto de números Están ahí los números negativos y los positivos Desde el menos infinito hasta el más infinito Están los números positivos y negativos Este es el conjunto de los números enteros Se puede representar así Esto continúa, esos tres puntos indican que continúan hasta el infinito Entonces, ¿cómo hacemos para sumar dos números enteros? Por ejemplo, queremos sumar este número con este Simplemente los escribimos así como están Vamos a ver, ejemplo Digamos, sumar con sus signos Tenemos que escribir así Menos dos más Más tres, hemos dicho Sumar esos dos números enteros Aquí será igual Este menos dos Se supone que en esta parte Aquí tiene el signo más No se lo escribe Ya se sobreentiende que tiene más aquí en esta parte Entonces decimos más por menos Sí, más por menos Escribimos menos nomás aquí Menos dos Y aquí más por más Más Sería más tres Ahora, ¿cuánto es menos dos más tres? Cuando son de signos contrarios Hacemos la resta En realidad aquí sería tres menos dos también Tres menos dos Más uno Así tendríamos que escribir Pero No se escribe este así Más uno, ¿no? Simplemente se escribe Uno nada más Ya Uno Listo De esa forma se escribe Este sería su resultado Y esto con Bueno, con Con los convenios que hay Se puede escribir No más pues directamente Supongamos Otro ejemplo Ejemplo dos Digamos que queremos sumar Ya no es necesario Hacer así De esta forma ¿No? Digamos Quiero sumar Menos ocho Más Menos Más Más cinco Digamos ¿No? Quiero sumar esos numeritos Este sería Menos ocho Más cinco Nomás se convierte Esto Pero aquí es igual Menos ocho Más cinco Esto no es más que Menos tres ¿No? Se restan Cuando son de signos Diferentes Se restan ¿Ya? Y se coloca el signo Del mayor ¿Cuál es mayor aquí? Ocho o cinco El ocho es mayor ¿No es cierto? ¿Qué signo tiene delante? Menos Entonces el resultado También tiene que ser negativo Siempre lleva el signo del mayor ¿No? Podemos restar Ocho menos cinco Mentalmente ¿No? Y decimos Ocho menos cinco Tres Claro ¿Cuál es mayor? El ocho ¿Qué signo tiene? Menos Entonces menos trece ¿No? De esa forma De esa forma Se hace Pero ya En la práctica Ya no se escribe así ¿No? Ya no se suma Directamente Ya nos dan Los 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 ejercicios Digamos Podemos tener Ejemplo Digamos Sumar uno más dos ¿No? Directamente ¿A cuánto es? Otro ejemplito Podemos Restar También Uno menos dos O Podemos También Restar De esta forma ¿No? O sumar En este caso Estamos sumando Nomás números enteros Y ¿Qué otro sería? Menos uno Menos dos ¿No? ¿Cuántos resultados? Uno más dos Ya sabemos ¿Qué es eso? Tres ¿No? Uno menos dos Es menos uno ¿Ya? Menos uno más dos También es uno Uno positivo Pero no se coloca su signo Ya no es necesario colocarse Sobreentiende que es más Y aquí Menos uno menos dos Este sí ya es Menos tres ¿No? Cuando son signos iguales Como en este caso Signos iguales Tienen ambos Menos uno menos dos Se suman Y se coloca su signo Aquí también ambos Tienen signos iguales ¿No? Más más Entonces Se suman Y se coloca su signo ¿No? Más En este caso No es necesario Como ya les había dicho No es necesario Colocar los signos ¿Ya? De esa forma Se hacen las operaciones De resta De suma Mejor dicho Este Lo llaman muchos también Suma algebraica ¿No? Para no estar escribiendo ¿No? De esta forma No estar escribiendo Entre paréntesis Anulando paréntesis ¿No? Al final Llegamos a esto Y esto Lo llaman también Suma algebraica Esto es suma algebraica Entonces ¿Ya? Suma algebraica ¿Por qué? Porque Bueno, no es en realidad Suma suma ¿No? Porque aquí por ejemplo Hay que restar Aquí también hay que restar ¿Ya? Entonces Esa suma algebraica Indica también Sumas y restas ¿Sí? De esa manera Se resuelven los ejercicios A ver Vamos a hacer Unos más Ejemplo A ver Haremos Ejemplos Digamos A ver Para ustedes ¿No? 5 más 8 ¿Cuánto será? Y 5 menos 8 Ya 3 Es 8 Menos 5 Y 4 Menos 8 Menos 5 ¿Cuánto será? 5 más 8 Sabemos que es 3 ¿No? Listo 5 menos 8 Es menos 3 Ya Signo del mayor Que es 8 Tiene menos ¿No? Mentalmente Pueden restar Como les digo 8 menos 5 Siempre Es restar El menor El mayor ¿No? Aquí 8 menos 5 3 Positivo No se escribe Menos 8 Menos 5 Menos 3 De esa forma De esa forma Se realizan Estas operaciones ¿Ya? Bien Vamos a ver Ahora La La resta ¿Ya? La resta La resta ¿Cómo sería La resta O sustracción En este caso ¿No? Sustracción De números Naturales ¿Ya? En la sustracción Vamos a ver Siempre Bueno En el anterior Hemos visto Los términos De la suma ¿No? Se llaman Los dos primeros Sumandos Y El resultado Es la suma ¿No? O sea Lo que quiero decirles Es lo siguiente Enseguida Ya en la sustracción En la sustracción Lo que vamos a ver Es lo siguiente ¿No? Eh Vamos a representar De esta forma O Ya Podemos utilizar Cualquier letra ¿No? A menos B Es igual a C Este Este A Se llama Eh Minuendo Minuendo Bueno Ya lo conocen Ustedes también ¿No? Este otro Se llama Sustraendo Sustraendo Y este es El resto O diferencia Resto O diferencia Al igual Que les decía En la suma ¿No? 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 En la suma Eh También Tenemos los términos Digamos Si tenemos A más B Igual a C Estos son Se llaman Sumandos Sumandos Y este Eh Resultado Se llama Suma ¿No? ¿Ya? Esos son Los nombres De cada uno De los términos Bien Veremos A ver Algunos ejemplitos Ejemplos Ejemplos De Eh Restas ¿Cómo serían Las restas? Ahora Fíjense Si fueran números Enteros Así Con sus signos Tendríamos así Digamos que queremos Estar Más 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 4 ¿No? Queremos hacer Esa resta Y los escribimos Con sus signos ¿No? Este sería Más 8 Y este sería Menos más Sería Más Más Entonces Esto va a ser 8 Más 4 4 Listo ¿No? Ahora ¿Qué pasa si Si tuviéramos Digamos A ver Si tuviéramos Menos 11 Menos Porque estamos En resta Menos Más 7 Digamos Escribiendo Con sus signos Tendríamos así Menos 11 Menos más Menos 7 ¿No? Pero esto ya sabemos Hacer Los signos iguales Se suman ¿No? 11 más 7 18 Entonces sería Aquí Menos 18 ¿Si? Menos 18 Ese sería Su resultado Veremos Otro ejemplito De resta Digamos Tenemos Menos 21 Menos 21 Menos Menos 9 ¿Cómo sería? Este menos Este menos 21 Escribimos No más así Con su signo ¿No? Menos 21 Y este menos Menos ¿Si? Este menos Menos Se vuelve Más ¿Ya? Menos menos Sería Sería más Sería más Menos 21 Más 9 Mentalmente Pueden restar 21 menos 9 11 ¿No? Signo del mayor Negativo Entonces Menos 11 ¿Listo? De esa forma Se hace La resta ¿Ya? No se olviden Aquí tenemos Resta 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 ¿No? Resta ¿Ya? Resta Bien Veremos Otro Ejemplo De resta También ¿Si? Eh Que se presenta Por ejemplo Dice Restar ¿No? Restar 5 De Eh Digamos De 11 ¿No? Digamos Que se hace Un Para un Ejemplo Un ejercicio Que nos piden Restar 5 De 11 ¿Cómo lo haríamos esto? ¿De quién hay que restar? Hay que restar De 11 ¿Cuánto hay que restar? Restar 5 De esa forma Se escribe ¿Ya? Restar 5 ¿Si? Restar 5 ¿De quién? De 11 Entonces reduce eso ¿No? 11 menos 5 Solamente 11 menos 5 6 Ahora si tuviéramos A ver Otro ejemplito Nos dice Restar Restar Ah Digamos Nos dicen Restar 6 De Eh Menos 8 ¿Ya? Restar 6 de Menos 8 ¿Cómo lo escribiríamos eso? Primero va el D ¿No es cierto? Menos 8 Restar Ahí está Restar 6 Así sería ¿Si? Entonces esto se Se convierte en Menos 8 Menos 6 Menos 8 Menos 6 Menos 14 Signos iguales Se Suman ¿Si? Signos iguales Se suman De esa forma Ya Ahora podría presentarse También esta otra ¿No? Digamos que nos digan Eh De De Menos 18 Restar Eh Restar Menos Eh Menos 8 Digamos ¿No? Entonces ¿Cómo lo escribiríamos esto? ¿De quién hay que restar? De 18 Tiene que estar adelante esto Restar Menos 8 Así tendríamos que escribir ¿No? Están diciendo Restar Menos 8 ¿Ya? Restar Menos 8 De esa forma se escribe Y tendríamos Menos 18 ¿Si? Menos menos Más 8 ¿No? Más ya se vuelve Menos 18 Más 8 Menos 10 ¿No? Signo del mayor siempre ¿No? Menos 10 De esa forma ¿Ya? De esa forma se Realizan Las operaciones De Resta Menos 8 Gracias.